Gracias Mabel, hola y bienvenidos a Caja Menor, el espacio en donde tenemos las cuentas claras. Comentarios como, ya no me alcanza el dinero para hacer mercado, últimamente son las más escuchadas. Y es totalmente cierto, dado que con lo que se compraba antes, un mercado completo, hoy en día seguro solo alcanza hasta la mitad. Para que desde su experiencia nos explique por qué está esta alza de precios tan marcada, invitamos al economista Mario Alejandro Valencia. El alza de los precios en Colombia está relacionado principalmente con tres factores. El primero es algo que se conoce como las cadenas globales de suministro. En un mundo globalizado, los insumos y las materias primas para producir bienes intermedios y bienes finales provienen de muchos lados, de muchos países. Y la pandemia generó que los contenedores se quedaran en unos países, algunos muchos puertos cerrados. Así que eso generó un trauma que todavía no se ha podido resolver completamente. El segundo factor es la invasión de Rusia a Ucrania, que produjo un aumento de los fertilizantes, del petróleo y del gas, que afecta los costos de producción de las manufacturas y de los alimentos también. Y el tercero tiene que ver con el hecho de que Colombia compra en el exterior una parte muy importante de su consumo. El 58% de las mercancías y el 30% de los alimentos los compramos en dólares. Así que en la medida en que el dólar esté muy caro, pues va a ser más caro para los consumidores colombianos obtener y tener acceso a esas mercancías. Una de las opciones que tenemos para ahorrar es hacer una lista y apegarse a ella. Si se va al supermercado sin claridad de lo que se va a comprar, puede que se termine adquiriendo cosas innecesarias o también por emociones. También es buena opción comprar artículos en oferta, los madrugones en las plazas y esos sitios donde se encuentra mejor precio y le permitan también ahorrar. Es bueno hacer también una claridad para evitar comprar productos pre-envasados, dado que por la facilidad que estos brindan suelen tener un valor agregado y un precio más alto. Así que lo mejor para tu salud y para tu bolsillo es comprar los productos enteros, verduras frescas, queso en bloque y así estarás cuidando tanto de tu bolsillo como de tu salud. Gracias a los avances tecnológicos y a las nuevas plataformas, hoy en día se brindan la posibilidad que desde la comunidad de nuestro hogar se pueda hacer mercado con diferentes aplicaciones, que son como un supermercado en línea e incluso ofrecen cupones y se pueden encontrar muy buenas ofertas allí. Además hay que aprovechar si contamos con la posibilidad de comprar al por mayor. Pero mucho cuidado, no te desvíes por la publicidad engañosa y antes de realizar la compra verifica los precios unitarios de los artículos que estás comprando. Otro punto a tener en cuenta es hacerle seguimiento a las tiendas y a la posibilidad donde nos ofrezcan el mejor precio, dado que durante la semana los precios pueden variar. Por eso encontrar el mejor lugar para adquirir los productos como verduras, en otro lugar carnes, quesos, granos, es un buen truco a tener en cuenta. Estas son las diferentes opciones para lograr ahorrar en casa con el mercado y para que así con buenos hábitos tu bolsillo lo agradezca. Hasta aquí esta información, se despide Karen Suárez y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!